Que hoy me parece que esto de en dos horas estamos y en dos horas no volvemos, me parece que ya ha habido otras experiencias, no se va a poder cumplir. Pablo Lizotto, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, enorme placer, contento. ¿Qué vamos a decir? Y la realidad es que sí, porque era algo tan esperado y tan soñado que ya yo creo que nos trasciende, ¿no? A los que somos de esta edad de intermedia que pudimos disfrutar de México 86 y de alguna manera también es un legado para los más chicos, ¿no? Que hayan podido vivir lo que nosotros vivimos en el 86. Creo que eso es lo más lindo de todo porque tres veces en la vida se dio hasta ahora y bueno, se dio de la mejor manera, ¿no? Con un partidazo, tal vez el mejor partido de la historia de los mundiales y hubo que sufrir porque la verdad que fue una exhibición de fútbol hasta que apareció esa bestia que se llamaba Kylian Mbappé que con 23 años no estuvo en vilo hasta el final y bueno, y la moneda pudo caer de cualquier lado, ¿no? Porque esa última acción del Dibu Martínez, mirá si Lautaro de contragolpe metía el 4-3 en el final de película, ¿no? No, definitivamente, tuvo de todo, los condimentos habidos y por haber pero por sobre todas las cosas futbolísticamente, ayúdame, en lo estrictamente táctico Argentina siempre propuso ganar, este segundo gol es una maravilla, una joyita que quedará registrada en la retina de todos, por la velocidad, por la fantástica producción que le imprime Messi sin caer la pelota al piso, puede hacer esto que vemos, uno, dos ahí abre el juego, parece pase encortada que termina depositando en McAllister ese quiebre hacia el ingreso efectivamente del distinto ayer probablemente que fue el gran angelito de Di María que tuvo su merecida revancha pero decía, creo que Argentina quiso todo el tiempo ganar el partido y Francia a su estilo, en su modo, en su forma también propuso un partido atractivo no hubo grandes fules, no hubo grandes encontronazos, todo lo contrario hubo poco tiempo muerto y hasta sorprendieron los 7 minutos de alargue del primer tiempo, ¿o me equivoco? Sí, estuvo equilibrado, en realidad yo creo que ahí vamos más allá de la final en algún momento se va a hacer tiempo neto, es evidente, la FIFA busca eso por eso hubo tantos minutos adicionados en todo el mundial y ayer no fue la excepción, hubo un montón de cambios de hecho Francia hizo 7 cambios, porque hay una novedad que es cuando hay algún choque de cabezas, algún problema que puede haber un riesgo encefálico el equipo que tiene esa dificultad puede disponer de un cambio más por eso Francia hizo 7 cambios y pasó desapercibido, pero no es normal pero volviendo a lo que decías, el segundo gol resume todo porque antes de la jugada hay una exigencia de escalón y que casi se mete al campo de juego pidiendo que presione, presione, presione uno de los muchachos y ahí arranca la jugada que termina con la 2 a 0 que fue de una punta a la otra, de un área a otra la verdad que resumió la intensidad con la cual jugó este equipo como bien decías, siempre en busca de proponer y de ser protagonista y de atacar y de jugar lejos de su arco y bueno, tal vez sufriendo más de la cuenta, porque pasó con Australia pasó con Países Bajos, no pasó por suerte con Croacia que parecía un rival mucho más difícil de lo que fue en las semifinales y en la final, bueno, había que ganarle al campeón del mundo, nada menos que mejor que jugar contra el campeón del mundo vigente y ganarle la final como se ganó hubiera sido más lindo en el juego porque los penales al margen de la enorme capacidad que tiene Dibu Martínez no deja de ser una moneda en el aire y podía haber caído del otro lado hubiera sido muy injusto que ayer Argentina proponiendo lo que propuso durante más de 120 minutos se quedara con las manos vacías Sí, definitivamente, también pensaba en Kylian Mbappé cuatro goles en una final un hantri en el partido más la definición por penales Messi mismo, qué consagración dos goles en el partido uno adicional en la tanda de penales satisfecho y pantalla casi partida, digamos Messi, balón de oro Mbappé, balón por ser el goleador de la Copa del Mundo más allá de que el Dibu se constituya a la postre en el arquero de la Copa del Mundo siempre es bueno decir o siempre es valioso recordar los mundiales se ganan con un buen arquero y un distinto Argentina tuvo al buen arquero y al distinto definitivamente Sin lugar a dudas y ayer fue un mano a mano entre el rey del fútbol y su príncipe heredero porque Kylian Mbappé tiene 23 años a ver, para que se contextualice un poco el hombre ya es campeón del mundo hace cuatro años fue y ahora es subcampeón con lo cual ya jugó 14 partidos de los mundiales lleva en este poco proceso lleva 12 goles en la historia de los mundiales el máximo goleador histórico tiene 16 Miroslau Klose o sea, cuántos mundiales le faltan a Mbappé cuántos goles más va a hacer es la verdad que no tiene techo este chico que obviamente tiene una personalidad muy diferente más cercano a lo que es Cristiano Ronaldo y no tanto la humildad que pregó a Messi desde que nació entonces puede generar ese roce incluso acostumbrados tanto a estas dicotomías de elegir a uno pasó desapercibido un abrazo que le dio Kylian Mbappé a su compañero del PSG a Messi y a Scaloni reconociéndole el título porque en el fondo fue un partidazo y no dejan de ser compañeros y colegas y en una semana nada más o poquito después de las navidades van a compartir de vuelta el día a día y van a competir juntos para tratar de ganar la Champions League con lo cual todo termina en el campo de juego no hay rivalidades ni odios que trasciendan ese rectángulo verde con el Emir Katari que además va a hacer mucho para poder levantar esa copa lo estuvo a los dos en la final soñada en su tierra para lo cual tanto pagó ¿no es cierto? sí, no creo que esté muy contenta la gente de la marca que viste a la selección argentina de que la foto histórica la marca no apareció porque estaba con esa túnica ¿no Messi? es cierto la verdad que fíjate ahí de negro todo lindo y la verdad que un gesto distinto y que distingue a un mundial tan diferente a nivel cultural pero bueno hay partes comerciales que no deben haber estado muy contentos con esa imagen pero la verdad que yo creo que lo más lindo que deja este título de la Argentina más allá de todo lo que venimos celebrando y vamos a celebrar seguro mañana es este mensaje que trasciende al fútbol y es para todos y cualquiera sea la disciplina que cada uno hace que es seguir intentando porque Messi es su quinto mundial tiene 35 años y siguió buscándolo y en un momento hasta analizó retirarse de la selección porque no ganaba nada y se le terminó dando casi al final de su carrera y ojalá que todavía le falte mucho hilo en el carretel termina ganando la Copa América el año pasado y el mundial un año después es un final soñado muy merecido y un premio a la perseverancia sin lugar a dudas de esto de seguir intentándolo a pesar de que las cosas no salgan de estar convencido en lo que uno quiere hacer y curiosidades ¿no? la Copa América irregular porque si va a ser en la Argentina y se hace en Brasil y se le gana a Brasil por las condiciones sanitarias en medio del COVID todos lo recordamos y esta Copa del Mundo que inéditamente se lleva adelante en una fecha poco habitual o inhabitual por completa a fin de año con un calendario que casi se chocó con la Copa porque Messi jugó hasta el domingo previo al debut en la Copa del Mundo en su propio club y en un país no habitual del deporte y que el fútbol lo miran como un espectáculo de otros que en todo caso era para atraer turísticamente y para vender la ciudad también tiene esas particularidades este gran capitán que levanta la Copa finalmente después de 5 Copas del Mundo y que ha sido el que más veces llevó una cinta de capitán en la historia de los mundiales 19 las últimas 18 de manera consecutiva ¿correcto? es correcto y aparte ayer se consagró como el futbolista que más partidos de mundiales jugó 27 con lo cual había 10 récords que Messi podía pasar en este mundial pasó 8 le falta obviamente ser el máximo goleador de la historia de los mundiales está nada más que a 3 ¿quién te dice? que dentro de 4 años como dijo Scaloni la 10 hay que guardarla y que él elija en total en un plantel de 26 ¿por qué no pensar que Lionel Messi con todo lo que le gusta jugar a la pelota porque Messi juega a la pelota no juega al fútbol ¿por qué no ir a jugar a Estados Unidos? ir a divertirse ya como campeón vigente y ir a defender el título a suelo estadounidense ¿por qué no? Argentina no va a jugar la eliminatoria ¿verdad? sí, sí Argentina juega porque desde hace 4 mundiales si mal no recuerdo el campeón no se clasifica al mundial siguiente en realidad es raro ¿no? porque el campeón ¿cómo no va a defender el título del campeón? pero hay un tema comercial de que ¿cómo no va a jugar Argentina? la eliminatoria hay un montón de partidos y auspiciantes y obviamente la transmisión televisiva de esos encuentros que dejan su dinero y obviamente la asistencia del público para alentar que va a estar muy lindo definitivamente decías que Messi tenía 10 récords que 8 los pudo superar 2 le faltaron uno de ellos ser el máximo goleador de la historia de los mundiales tiene 13 Klose tiene 16 ¿cuál es el otro? el otro que le falta es el tema de jugar más mundiales que nadie él tiene 5 y la verdad que nadie jugó en el mundo en toda la historia 6 mundiales sería algo inédito y obviamente también volvería a reescribir los libros porque Ronaldo es el que otro que jugó 5 también entre otros Cristiano Ronaldo sí un arquero mexicano llamado Carvajal y Lothar Mateus Lothar Mateus mira vos aquel que nos chocamos en el 86 y después en el 90 en ambos copos del mundo ¿sabes que te quería hacer un comentario con respecto al tema político ¿sabes que en el 86 cuando vuelve la selección esa selección de Bilardo se va a México casi entre sombras de madrugada sin que nadie lo despida porque el presidente Raúl Alfonsín a través de Rodolfo O'Reilly que era el secretario de Deportes en realidad hubo un momento donde querían correrlo a Bilardo le pidieron que deje que deje ser el técnico exactamente entonces cuando volvió Alfonsín tuvo la hidalguía de recibirlos de reconocerlos pero les regaló hubo una foto puertas adentro en la parte del del hall pero les regaló el balcón Alfonsín jamás salió al balcón en el 90 sí a diferencia de Menem que en el 90 sí sale correcto exactamente pero el campeón del mundo están solamente los jugadores en el balcón fue solamente de los campeones del mundo Alfonsín lo saludó como presidente como imagen de ese cargo tan importante para nuestro país pero nunca buscó protagonismo y nunca buscó la foto popular Alberto Fernández que tanto habla de Alfonsín hoy está proponiendo exactamente lo mismo a esta hora por ahora la respuesta hay que ver cuando bajen del avión ha sido nosotros vamos al obelisco es el lugar del pueblo es el lugar de congregación de todos y después cada uno vamos a nuestras respectivas ciudades porque también queremos brindar con los nuestros esta es la reacción que le han dado veremos si algo cambia en principio la información tenemos la misma el regreso ya no va a ser por la autopista Ilia va a ser por Libertador Figueroa Alcorta Libertador y ahí sí ya General Paz Richeri y autopista Saiza ¿correcto? sí es correcto a mí me preocupa el tema de los que imaginan que todo eso va a durar dos horas la verdad no, no eso va a durar 6, 7 horas por lo menos no se van más del obelisco no se van más no sé qué van a hacer la verdad que no no sé cómo evitar esos desbordes de pasión de emoción de alegría algunos hasta con riesgo de vida porque ayer hubo un par de locos que se treparon a la punta del obelisco y eso es todo riesgo lo tuvieron que sacar los bomberos ¿no? trabajó Same también sí pero claro porque la emoción también genera estos desbordes entonces es un peligro ah, tenés que tener un coraje de todas maneras hay otros que se subieron en el techo del metrobús otros que se llevaron un par de semáforos de la 9 de julio qué sé yo todo eso podría ser parte del folclore yo pensé que podía ser peor de hecho se había imaginado lo peor por suerte insisto no sucedieron grandes desmanes otros tiempos los hemos vivido hubo más seguridad yo creo que hubo un buen operativo realmente un muy buen operativo podría haber habido una mecha ahí corta está bien era un clima de tan extraordinaria algarabía que yo creo que cualquiera que quisiera sacar los pies del plato de esa situación la propia sociedad lo hubiera corrido la propia masa lo hubiera raleado me da la impresión Pablo puede ser yo creo que sí porque como hablábamos antes los sub 40 no vivieron esto tenían 4 años cuando Argentina fue campeón del mundo por última vez con lo cual la verdad que ensuciar una celebración tan masiva y tan popular y tan antigrieta como recién comentaban en la mesa porque acá una absolutamente a todas los estratos sociales y a los gustos políticos es una fiesta totalmente popular y una alegría donde la gente se abraza con el otro por el solo hecho de ser argentinos y ser campeón del mundo y eso es lo más lindo que hay gran abrazo enorme placer lo mismo digo un abrazo grande la despedida antes de la pausa es con esta postal miren París miren Francia como espera recibir al subcampeón del mundo y la verdad que vale la pena era una moneda que estaba en el aire en una definición por penales Argentina hizo más hubiera sido recontra injusto que no lo gane pero lo de Francia ha sido también una copa del mundo para esto para agradecer como hizo Macron cuando entró al vestuario con jugadores que querían yo creo que irse no querían otra cosa pero era el presidente ese Macron que consolaba al propio Mbappé junto al técnico el Divo Martínez que también lo hizo una multitud en París con la Torre Eiffel como postal allí atrás en la noche parisina ya en el invierno que está al caer con todo lo que eso conlleva en Europa por estos tiempos por otra parte ¿Hacemos la pausa? Vale Pausa, ya venimos si necesitabas efectivo tengo la solución acercate a cabina